¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas Yo soy Luciano y jueves a la noche Ya... 36, menos de 36 horas de salir de viaje Y bueno, tenía ganas de grabar algo para que ustedes vean Como estoy casi preparado para salir ya a la ruta La abordó, ya salió del taller, ustedes la ven Estaba un poco sucia, así que me tomé un ratito Recién hace un ratito llegué del trabajo y me la puse a lavar La moto cuando la saqué del taller el lunes pasado Estaba un poco sucia, entre martes y miércoles no tuve tiempo de lavarla Por bueno, diversas cosas que tuve que hacer Y bueno, me tocó hoy jueves, recién terminé de lavarla Así que bueno, me toca secarla, engrasar cadena y demás ¿Me acompaña a hacerlo? ¡Suscríbete! 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 Bueno, la bordo ya la tengo prácticamente seca Así que bueno, me queda solamente engrasar la cadena Y listo, dejarla acá para mañana viernes irme a trabajar temprano Y volver a media tarde para ya armar alforjas Y quedar listo para arrancar el sábado a primera hora Gente, ¿qué les puedo decir? Arranco el sábado entre las 5 y las 6 de la mañana Desde acá, desde Tigre, en mi casa Y arranco hasta un pueblito que se llama La Cruz, en Corrientes ¿Sí? Más o menos 720 kilómetros Iré parando cada 100, 150 kilómetros para descansar y cargar nafta Así que si alguien anda por la ruta 14 y me ve pasar Salude, toque bocina y ahí nos vemos ¿Sí? Gente, gracias por estar del otro lado No se olviden de dejar sus likes Suscribirse al canal Y seguir acá, enganchados en esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas Nos estamos viendo Chau chau